Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Hoy vamos a empezar a resolver las ecuaciones con raíces. En este primer problema vamos a resolver esta, en el primer vídeo. Luego os voy a mandar para casa el 2 y el 3. Y luego los corregimos. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones con raíces? Lo que tenemos que hacer es dejar solita la raíz a un lado del igual. Voy a dejar esta raíz sola. Bueno, entonces ya pasamos para el otro lado. Sí, el 3x. 4x más 1 menos 3x. Bien, y ahora voy a operar aquí porque cuanto más simplificado me quede el problema, más fácil va a ser. Entonces tengo 4x menos 3x, x más 1. Bueno, y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que eliminar la raíz. Y para eliminar la raíz, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar el cuadrado, la raíz. Entonces tengo que elevar el cuadrado a los dos lados del igual. Y este, con este se me iría. Y del otro lado, ¿qué tengo? Del otro lado tengo un binomio al cuadrado. Ojo con los binomios al cuadrado. Sería cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, ojo con los binomios al cuadrado. Ahora vamos a... Me toca deciros dos cosillas. En primer lugar, siempre, ecuaciones con raíces. Pues hacemos un par de procedimientos, un par de pasos para eliminar la raíz. Ecuaciones con exponenciales, un par de pasos o tres para eliminar el exponente. Bueno, la base mejor dicho, pero bueno. Bueno, y ecuaciones con logaritmos. Pues un paso, un par de pasos o tres para eliminar los logaritmos. Y eso es lo más importante. Trabajar los primeros pasos hasta eliminar lo que no me guste. En este caso, la raíz, ¿vale? Y ahora, ¿qué tendríamos? Porque ahora lo único que nos quedaría sería resolver esa ecuación de segundo. La vamos a resolver, pero quiero que quede claro que eso es lo importante. Bueno, pues allá vamos. Y otra cosa importante es este, nuestro amigo, el binomio al cuadrado. Aquí he hecho con la regla rápido, pero últimamente me habéis mandado mensajes que hay problemas. Entonces, para que no haya problemas con el binomio al cuadrado, lo mejor es hacer la multiplicación. ¿Por qué? Porque dos al cuadrado, ¿qué es? Dos al cuadrado es dos por dos. Tres al cuadrado, ¿qué es? Es tres por tres. Luego, hay que ir más uno al cuadrado o lo que sea al cuadrado, ¿qué es? Pues, x más uno por x más uno. Y hacemos la multiplicación y nos dejamos de jaleos. Vamos a hacerla. X por x es x al cuadrado. X por uno son más x. Después, uno por x más x. Y uno por uno da uno. Luego, tenemos x al cuadrado más dos x más uno, que es justamente lo que nos da aquí. Entonces, yo os aconsejo que lo hagáis así, como tengo abajo en amarillo. Pero bueno, vosotros, si domináis perfectamente el binomio al cuadrado, hacerlo por el binomio al cuadrado, como vosotros prefiréis. Bueno, pues ahora, después de esto, inciso. Uy, vamos a ver. El bolio rojo. No me sale por ningún lado el bolio rojo. Ahí está. ¿Vale? Voy a seguir con el otro lado. Venga, entonces paso todo para el mismo lado. Sería 17 menos 4x menos x al cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Me quedaría menos x al cuadrado menos 6x y 17 menos 1 más 16 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación de segundo grado, donde a es igual a menos 1, b es igual a menos 6 y c es igual a 16. Luego, x es igual. Voy a poner la fórmula. Recordar que la fórmula siempre la pongo. Bueno, siempre no, porque a veces se me olvida ponerla. Pero bueno, es importante ponerla para así memorizarla. ¿Vale? Tenemos menos 6 menos b, que es menos menos 6, que es más 6. Más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. Por menos 4, por a, que es menos 1, y por c, que es 16. Bueno, y ahora, partido entre 2 por 2a. Entonces yo, hoy es 2a, ¿eh? 2 por menos 1. Igual. Igual sería 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado de los 36. Más, porque menos, aquí hay un menos 1, menos por menos sería más. Y 4 por 6, 32, 64. Partido menos 2. Lo que nos da 6 más menos la raíz de 100. Que la raíz de 100 es 100. Es 10, que diga 6 más 10 partido entre 2. 3 menos 2. Y 6 menos 10 partido entre menos 2. 16 partido entre menos 2 es igual a menos 8. Y esto da menos 4 partido entre menos 2 es igual a 2. Bueno, y subrayo las soluciones, ¿vale? Y no estaría aún terminado el problema, ¿vale? Y quiero que entendáis una cosa. Cuando nosotros elevamos al cuadrado, ¿vale? Para quitar las raíces, matemáticamente se pueden, este paso de aquí, matemáticamente se pueden crear soluciones falsas. Entonces puede ocurrir que alguna de estas dos soluciones sea falsa. El menos 8 o el 2 sea falso. Entonces tenemos que comprobar qué solución es válida y cuál no es válida. Pueden ser, generalmente es una válida y otra no, pero no tiene por qué ser así. A veces son las dos válidas, a veces ninguna. Puede ocurrir cualquier cosa. Lo normal, ya digo, es que sea una válida y otra no. Pero he hecho problemas de todo tipo. En que dan las dos válidas, en que las dan las dos que no son válidas. Entonces vamos a comprobar. Con x primero igual a 2. Entonces vamos aquí al original, siempre al original, y sustituimos la x por 2. Y vemos a ver si sale o no sale. Entonces sería 3 por 2 más raíz de 17 menos 4 por 2. Ver que siempre pongo el número entre paréntesis 2 más 1. 3 por 2 son 6, más la raíz cuadrada de 17 menos 4 por 2, que es 8, 19, igual a 8 más 1. Y que sería 6 más 3, igual a 9. Luego esta solución es válida. Válida, correcta, lo que queráis, o lo que diga el profesor. Y ahora vamos a comprobar. x igual a menos 8. Sería 3 por menos 8, más raíz de 17, menos 4, menos 8, igual a 4 por menos 8, más 1. Bueno, ahí no me coge mucho, pero bueno. 3 por menos 8, menos 24, voy a hacerlo más pequeño, y más raíz cuadrada de 17, más 4 por 8, 17, más 32. Igual a 4 por 8, que son menos 32, más 1. Sí, entonces ya tenemos menos 24 más la raíz de 49. Ya vemos claramente que nos va a dar. Lo veis, sería menos 24 más 7, igual a menos 31. Luego no es válida. Solución no válida, decimos. Bien, ¿lo habéis entendido? ¿Habéis entendido la comprobación y todo? Sobre todo, tener en cuenta, voy a subrayarlo en rosita, que lo más importante es los primeros pasos siempre. Sí, bueno, pues venga. Ahora os toca a vosotros. Quiero que me hagáis el 2, siguiente vídeo lo corregiremos, y luego el 3. Pero hacerlo vosotros, y luego corregirlo, que es mejor. Así se aprende más. Venga, nos vemos. Gracias. Gracias.